Yo a veces cuando estoy durmiendo, que me despierto, pienso que ya estamos otra vez aquí ya. ¿Sueñas con eso? Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Tengo una corazonada. ¿Sueñas con el retorno de casa? Retorno. Y eso es pronto, lo veo todos los días. ¿Te has imaginado qué vas a decir ese día? Esa luz está dentro de cada venezolano. Fueron muchos años sembrando sonrisas en la cara de la gente. Yo siempre he dicho, nosotros, nuestro apostolado ha sido sembrar ratos de felicidad en la gente, donde otra gente siembran tristezas, desesperanzas, angustias, inseguridades y todas esas cosas. Entonces, yo creo que esa semilla está ahí. Y esa semilla es lo que hay que echarle un poquitico de agua para que vuelva a crecer este gran árbol que dio tanto fruto. Y todo el mundo me dice, ese día que cerraron Radio Caracas, yo lloré como nunca. No saben cuánto hace falta, cuándo vuelve Radio Caracas. O sea, es un grito silencioso, pero que está libre, gratis, como debe ser. ¿Cómo debe ser? No sé, ni así será. Además, siento que vienen cambios, cambios positivos. Soy optimista, pero 100%. Tiene que ser. Porque es la única televisora, digo yo, entre comillas, que se hace buena televisión aquí. Me siento orgulloso de aquí. De verdad. RCTV está viva. RCTV está viva. Está viva en los corazones de todo el pueblo venezolano. Y yo sé que algo bueno va a venir. Y en ese algo bueno va a venir el regreso de RCTV. Estoy casi seguro, muy seguro, que algún día espero ser el director de la primera transmisión a Televisión Abierta de Radio Caracas. Y yo sé que vamos a estar aquí reunidos, y si no los mismos, una nueva generación. Pero la pantalla de Radio Caracas Televisión va a estar otra vez con todo su público, con todos sus televidentes. Yo sé que va a ser así. ¿Qué podemos esperar? Un buen futuro. Vamos a tener futuro. Acuérdate de eso. Si tuvieses la oportunidad de estar en el lobby del canal con toda Venezuela, ¿qué le dirías? En 5, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. No, Dios mío. Eso sería lo máximo. Ay, no, eso no puede ser. Eso sería lo más increíble. Yo voy a pegar tanto grito. Yo voy a llorar tanto. Eso va a pasar. Eso va a pasar. ¡Hola! Sí, ya estamos acá Vámonos Venezuela A sonreír y a seguir haciendo televisión Que hemos perdido mucho tiempo Y que tenemos que ganar Vámonos Te diría a ti Tenías razón Cuando dijiste nos vemos pronto Y le diría a mi amada Venezuela Lo logramos Aquí estamos de nuevo Porque un amigo es para siempre Se los dije Yo se los dije Que no perdieran la fe No, sí, o sea No sé, a mí no me gusta Preparar mucho las cosas que voy a decir Como que Salga en ese momento Yo es así, Michelle Tú es así Voy a llorar con Venezuela Voy a agarrar la cámara Voy a abrazarlos Voy a ser la misma niña de 20 En este cuerpo de 40 y pico Y voy a agradecer Y voy a darles lo mejor de mí Y ojalá se pueda Ese sueño cumplir Para, no solamente para nosotros Principalmente para nuestro país Para la gente de nuestro país Señoras y señores Venezuela entera Aquí estamos Como le dijimos Como le dijimos que íbamos a regresar Como siempre Como debe ser Como debe ser Yo digo, o sea, la pantallita Cuando estoy en mi cama durmiendo Veo el lobo El leoncito que sale de corriente ¡Pantoñito! Ya viene ya a Radio Caracas Ya tenemos la señal abierta Y oye, qué grande, Dios mío Ese león por el tiempo ahí ¡Pantallita! ¡Gracias!